Hola a todos y gracias por acompañarnos una vez más en el Foro de la Libertad de América Latina. Aunque nuestro evento está llegando a su final, espero que nos quedemos con una sensación de inspiración y preparados para el camino a seguir hacia el logro de metas en favor de mayor libertad y prosperidad. Después de participar en el evento estos dos últimos días, veo muchas razones para esperar un futuro más próspero en América Latina. Gracias a todos por lo que hacen y por participar en nuestro programa. También quiero hacer una pausa para agradecerles a los patrocinadores de nuestros foros regionales de la libertad, la Fundación John Templeton, The Smith Family Foundation, Templeton Religion Trust, Drake Foundation, Lilly Foundation, Fred Outley Foundation, Thomas W. Smith Foundation y la Fundación Sarscape. Gracias por hacer posible estos importantes intercambios y compromisos que sin ellos serían posibles. Antes de pasar a la discusión final del día, tengo un anuncio que espero les resulte muy emocionante. El esperado ganador de la competencia de tanque de tiburones Shark Tank de América Latina 2021. Para presentar el premio les presento a Carlos Brum, presidente de Sedice Libertad. Muchas gracias, Rómulo. Ha sido un privilegio para nosotros los jueces del tanque de tiburones poder escuchar esta competencia sangrañida entre tres participantes que quieren mejorar la situación de libertad y prosperidad en nuestro continente. Sin embargo, los tres jueces hemos decidido en forma unánime que Students for Liberty, representados por Bernardo Virigal, es el ganador en su esfuerzo por formalizar los derechos de propiedad en las favelas de Brasil y de esa manera poder permitirles a los habitantes de mejorar su situación económica y, por supuesto, ser más libre en su vida diaria. Muchas gracias a los organizadores por permitirnos participar en este evento tan interesante y con tanta repercusión sobre nuestro continente. Terminamos el evento hablando ampliamente sobre el futuro de nuestro continente. Los últimos 18 meses nos han puesto a prueba a todos como individuos, comunidades y naciones. Estamos considerando que debería ser diferente el mañana y qué traerá el futuro a Hispanoamérica. No deja de ser el continente que más promesas y sueños nos ofrece y donde vemos constantemente que fracasamos desde la época colonial. Al igual que Norteamérica, Latinoamérica es un continente lleno de promesas que puso la imaginación de la civilización europea a volar. Llegamos en la época colonial tal vez a ser una de las regiones más ricas del mundo e hizo de las Españas, así se las llamaba en aquella lejana época colonial a la región, una de las regiones que hicieron a los europeos cargados de sueños lanzarse en frágiles naves, naos, y conquistar esta tierra prometida. El resultado inicial fue espectacular y alimentó durante siglos la ambición de otras potencias europeas que quisieron emular la conquista española. Sin embargo, a pesar de que Hispanoamérica tuvo las primeras universidades y sus ciudades y cabildos fueron estructuras de gobierno tan avanzadas como existían en la Europa renacentista, algo pasó. En algún lugar, luego de la independencia, algo se truncó. Nos independizamos de la madre patria y ni las Españas ni España lograron alcanzar el desarrollo que se vio en el resto de Europa, que salió de la ilustración hacia la industrialización. Por supuesto, hubo excepciones como Argentina a finales del siglo XIX e inicios del XX, aunque luego fracasó y lamentablemente se ha empeñado en un sostenido camino al subdesarrollo. Pero en general, Hispanoamérica no se desarrolló como Norteamérica o incluso Europa. Parecería ser que algo pasó que no salimos de esa ilustración medieval y la industrialización y el desarrollo se nos escapó. En este panel, hoy día, vamos a analizar qué está pasando y hacia dónde vamos y tal vez tratar de vislumbrar por qué nos hemos estancado. Con esto doy la bienvenida a mis invitados a unirse a la conversación. Vamos a tenerlo a Juan José Dabup, presidente y director ejecutivo de Dabup Partnership, director ejecutivo fundador del Global Adaptation Institute y exdirector generente del Banco Mundial. También tenemos a Mary Grady, editorialista del Wall Street Journal, que se especializa en temas de actualidad latinoamericanos. Y finalmente, lo tenemos a Ignacio Mungo, del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social de Uruguay. Bienvenidos. Mary, voy a hablar en español primero. ¿Por qué América Latina crees que parece seguir pasando de ser una región prometedora a parecer que va a impulsionar? Mary, ¿qué nos puedes decir al respecto? I know. First of all, Romulo, I want to say thank you for inviting me to your panel today. I think this is a very important subject. When I look at the problems that the liberty movement has had in the region, I think one of the fundamental problems is the failure of our side, if you will, people who believe in liberty, to talk enough about the moral justification or the moral legitimacy of freedom. And I think that if you spend all your time talking about the material benefits that come from freedom, but you don't talk about the moral justification, I think that even if you have a system that creates goods and services for people and people become better off, they will end up destroying it because they don't believe that it's legitimate. And I think on that level, we probably need to do a better job in working at the moral justification for the idea of free markets and free people. The second problem I think we're confronting in the region right now is one of technology. I've been reading Manuel Hines's new book, In Defense of Liberal Democracy. It's really about the United States and the challenges to our current system that we're facing, but I think it's appropriate for the rest of the region in many ways. And one of the points he talks about is that in an environment where the economic model is being disrupted, like, for example, in the Industrial Revolution or in the Second Industrial Revolution or in the Technology Revolution or what now we are in, he calls the connectivity revolution, you have people who are educated moving ahead much faster than the pack. And this creates, I think, this disruption creates a lot of uncertainty for people who are used to earning their living in a certain way. And when they start to feel like they're being left behind, primarily because of education, they react in a political way. So we need to think more about how we educate, I think, people. And I know in this country, that is very much related to the power of the unions and the lack of competition in education. But I think in the end, it has a political cost. Thank you very much, Mary. Juan José, ¿existen cambios estructurales y de política a largo plazo que están colocando actualmente a la región en el largo camino hacia la prosperidad? ¿Hay algo positivo que podríamos anotar de lo que está pasando actualmente? ¿Es todo malo o hay cosas positivas que mostrar? Bueno, igual que Mary, muchas gracias por la invitación. Y ahora que estamos ya en la fase del cierre, hemos escuchado varias presentaciones. Yo he trabajado en unos 110 países alrededor del mundo y en todos ellos se dan discusiones y conversaciones como las que estamos teniendo este día. Quiero decir, entonces, que por naturaleza, el humano constantemente está enfrentando diferentes tipos de retos. Y la gran diferencia entre el humano y el animal es que el humano puede adaptarse por la inteligencia que posee. Con esto lo que quiero decir es que, si bien es cierto, me preocupan los retos que muchos de nuestros países están enfrentando en nuestra querida América Latina y en el Caribe, también es cierto que de nosotros como ciudadanos, como personas de la región, es que también saldrán muchas de las soluciones. Y las hemos visto a través de la historia en diferentes países. Y yo sé que aquí vamos a hablar probablemente más adelante sobre Chile, pero Chile nos dio un buen ejemplo. Ahora está teniendo su propio set de retos. En mi propio país, El Salvador, entre el año 92 y 2004, tuvo una serie de reformas muy importantes que le devolvieron la libertad al ciudadano y la posibilidad de tomar las riendas de su destino en sus manos. Hoy día tenemos en el caso de Uruguay una, diría yo, vientos muy favorables hacia reformas que se pueden dar, que van a eliminar o minimizar los obstáculos para que la gente pueda salir adelante. Entonces, en parte lo que estoy diciendo es que sí es cierto que tenemos una serie de problemas estructurales y tenemos que saber definir esos problemas bien, porque si no lo hacemos, vamos a buscar soluciones que pueden darnos algún resultado en el corto plazo, pero no son sostenibles en el largo plazo. Y por el otro lado, para que las cosas sean sostenibles en el largo plazo, es decir, para que el individuo sienta que va creciendo, que va mejorando, que tiene oportunidades, que sus hijos tienen mejor educación, es muy importante minimizar o eliminar esos obstáculos que se lo impiden. Y para ello, tenemos que pensar en seguridad, y esto abarca seguridad personal, seguridad jurídica, inseguridad nacional. Tenemos obviamente que pensar en acceso a tecnología y a información, como también Mary lo señalaba. Y es muy importante, en efecto, la parte ética y moral, porque si no tenemos un referente contra el cual contrastar, contra el cual medir, no sabemos si estamos siguiendo en la dirección correcta. Es decir, si podemos ver progreso medido a través de crecimiento económico, por mencionar una variable, si podemos medir progreso o, si se quiere, nivel de democracia por la participación de los ciudadanos en los eventos políticos de nuestros países, cada cierto cuatro o cinco años, dependiendo de la elección de la que estamos hablando. Pero también hay un horizonte en la parte que nos debe de ayudar a distinguir entre lo bueno y lo malo, porque es en esa distinción que podemos encontrar el camino. Ese camino, como nos lo han demostrado otros países que lo han adoptado, comienza por reducir, en efecto, la intervención que el Estado tiene en nuestras vidas y empoderar más a los ciudadanos. Y yo, en este momento, aparte tal vez de Uruguay, no veo, digamos, grandes transformaciones ocurriendo en nuestros países. Hay unas cosas marginales que están sucediendo, pero no son lo suficientemente transformativas. Y parte del problema es la falta de liderazgo. Tenemos que identificar y promover y empujar y apoyar a aquellos líderes que tengan en cada uno de nuestros países esa visión de que hay un modelo económico que funciona y uno que no funciona. Vámonos por el que funciona. Hay un modelo político o hay un esquema de democracia que es el que no es perfecto, pero es el que tenemos que avanzar. Y hay todo un tema moral que también tenemos que asegurarnos que tiene su espacio en nuestra sociedad. Muchas gracias, Juan José. Quisiera preguntarle a Ignacio, como sociedad, ¿cómo aprendemos que la situación macro es importante? En lugar de caer en estos cantos de sirena, de gasto derrochador, dinero fácil, políticas populistas que favorecen el gasto sin límites, subsidios, regulación excesiva, transferencias de efectivo, beneficios para los pobres. En fin, pienso yo que parte del problema es esto que viene diciendo Mary, que nos habla del componente ético-moral, lo que nos está hablando Juan José del tema de la falta de liderazgo. ¿Cómo tú vendes esa idea de que la parte macro es importante para la región, de que no hay que caer en estas locuras que aparecen cada cierto tiempo? Bueno, en primer lugar, agradecer a la invitación de Atlas por participar en este panel, que es un honor compartir con tan distinguidos amigos y colegas. La pregunta, Romulo, es compleja en este momento, porque toda la pregunta tiene un contexto. Estamos en medio de una pandemia, estamos en la región del mundo que más ha sufrido y está sufriendo aún la pandemia, la que ha tenido las medidas más duras de reducción de movilidad y también las caídas más fuertes entre todas las regiones del mundo de la actividad económica y la que ha generado un gap de actividad para los próximos años mayor. O sea, eso es algo que condiciona obviamente a la situación de las políticas públicas y en particular la fiscal en América Latina. Lo que hay que tener claro es que cuando pasan estas situaciones, los que pueden darse, digamos, el lujo de generar una red social más profunda de apoyo en los momentos que hay muchas familias y personas que necesitan algún apoyo son los que tienen una solvencia fiscal acumulada. El Fondo Monetario Internacional y las calificadoras de riesgo en estos días, en estos últimos años, dicen permanentemente que es momento de gastar, que hay que ser generoso para salir de la pandemia en materia de asistencia social, pero también en materia de inversiones en infraestructura y por todos lados. Pero al mismo tiempo, a renglón seguido, dicen, pero también es hora de hacer sostenible esta deuda pública que se ha contraído, que se está contrayendo por muchos gobiernos con aumentos de impuestos en algunos países, se piden, o reducciones de gastos no asociados con la pandemia. Por lo tanto, lo que hay que tener claro es que la magia no existe, o sea, la magia no existe, los recursos son finitos y hay que gastarlos de una manera lo más eficiente posible. El pago de tener una buena gestión fiscal se ve en el mediano o en el corto plazo y en los momentos críticos más aún. Pero obviamente las presiones son fuertes y más aún en esta región. O sea, a mí lo que me preocupa más en esta región es lo que estamos viendo en todos los países que venimos viendo, incluso previo a la pandemia de movilizaciones sociales y violentas, muchas de ellas desestabilizadoras de gobiernos, de decisiones, que han sido la constante de toda la región a lo largo del año 2019. Uno puede hacer un calendario completo, mes a mes, de todo el año 2019, y siendo por uno por uno de todos los países de la región, con excepción de Uruguay, la única excepción es que no tuvo manifestaciones violentas y muchas de ellas asociadas con muertes en las calles. Eso obviamente genera un condicionamiento a las políticas públicas y a las políticas económicas. No se puede ignorar, no se puede ignorar. Más aún cuando muchas veces estas movilizaciones generan un costo profundísimo en materia de inversiones. Nosotros y cualquiera que está acostumbrado por su trabajo profesional a conversar con inversores internacionales, con multinacionales, tenemos muy claro que el activo más valioso que existe a veces en los países es la estabilidad social e institucional. Es la que determina muchas de las decisiones y eso hay que cuidarlo también. Entonces, el punto que quiero hacer es que el desafío que tiene por delante esta región, más allá de cuidar la solvencia fiscal, es recrear las condiciones para que haya crecimiento económico, que está ausente hace tiempo. América Latina es la región que menos crecía entre todas las regiones emergentes, incluso menos que el mundo desarrollado previo a la pandemia, y es la que ha tenido el peor gap de actividad económica en la pandemia. Por lo tanto, el desafío se ha multiplicado. Por lo tanto, a donde quiero llegar es que el desafío gigante que tiene la región es procesar las reformas necesarias, que muchas de ellas son reformas de concepción liberal, en el sentido de que tienen que imponer más competencias, tienen que abrir más la economía, tienen que desregular muchos sectores que están sobre regulados y mal regulados en la región. tienen que permitir al sector privado operar mejor, en el marco de esas reformas, en el marco de esta situación social que tenemos, que lo hace mucho más complejo aún de lo que siempre lo fue históricamente. Por eso me gusta hablar de una agenda dual de reformas que necesita la región. Por un lado, estas reformas son históricas, que son las que la región necesita para ser más productivo, para ser más competitivo, para que haya más inversión. Pero al mismo momento, al mismo tiempo, hay que estar haciendo reformas desde el punto de vista de las políticas sociales para que las reformas económicas sean sustentables en el tiempo. Y ahí hay que repensar el tejido de protección social que existe en la región. Hay que pensarlo desde un punto de vista liberal. Creo que tenemos en la región, en muchos de los casos, una burocracia estatal que se queda con gran parte del aporte que hace el sector privado a través de los impuestos, en programas sociales, en que mejorar eso, el beneficio tiene que ir mucho más directamente desde el recurso hacia las personas o hacia las empresas y no perderse una gran parte en los intermediarios, que son los funcionarios públicos en la distinta repartición. Ahí hay un enorme desafío. Llegar directamente a la asistencia que se necesita en muchos momentos, este es uno de ellos, hacia la persona y toda la tela de araña que hay alrededor, todo el engramaje de la burocracia pública que se queda con una gran parte de estos recursos, tratar de minimizarlos y de hacerlos más eficientes. Entonces cierro con agenda dual, acuérdense de esto, agenda dual de reformas. La tecnología juega a favor de esta agenda dual de reformas porque es una forma que tiene la región que tiene que ser más productiva. La automatización está presente y se ha acelerado enormemente con la pandemia, pero al mismo tiempo deja por el camino a muchas personas que estaban acostumbradas durante mucho tiempo a realizar tareas que se van automatizando y se van a ir automatizando cada vez más. Ahí hay un foco de tensión en políticas públicas, en el mercado laboral, en la región va a estar en una situación complicada. Hay que mejorar sustancialmente las políticas sociales para atender esa situación, hacer sostenible el crecimiento económico de la mano de reforma pero marcado en las empresas que compiten y van a tener que competir cada vez más en un mundo cada vez más automatizado. Muchas gracias Ignacio. Muy interesante lo que estás diciendo sobre el tema de aumentar el tejido de protección social, el reto que presenta la burocracia. Yo quisiera preguntarles a los tres realmente, pero no tienen que responder todos. ¿Qué papel, y Mary en cierta forma lo ha hablado y ustedes lo han hablado, todos lo han hablado, pero quisiera entrar un poco más al debate en ese sentido. ¿Qué papel juega la batalla ideológica en lo que ocurre en América Latina? Cada década o cada cinco años en torno a la temporada electoral tenemos este péndulo que va y viene, nos vamos de la reforma a ser un país promisorio, ganó algún presidente bueno y luego regresa y a lo mejor ahora en Brasil pues regresa Lula da Silva. Parecería ser que no aprendemos, parecería ser que es un problema de batalla ideológica, que no hay ese moral justification del cual hablaba Mary. ¿Qué me pueden comentar ustedes? Quisiera empezar con Mary, que fue la primera que nos habló. Bueno, primero de todo, creo que tenemos que reconocer que este es un proyecto largo plazo. Estitución building, laying down the cultural foundations whereby a society actually feels compelled to defend the components that are elements of its freedom. I mean, if the people who live in the country don't want to defend their own freedom, there's not much anyone can do. So this is a long-term project. I think it might have been Churchill who said that in building democracy, the first 500 years are the toughest. I'm not sure about that, but I think so. Anyway, so this is not something that we can just elect, you know, the next liberal, classical liberal and think that we are going to change all of this. I think that we also have to recognize we're battling against a very smart enemy that now uses the word, I think the most dangerous word in the region, is inequality. We're quite obviously all unequal, and that's just a permanent condition of human beings. And yet they are using this word inequality to justify the taking of all kinds of freedom. And there's very little pushback from the other side. And, you know, particularly from the intellectual class, which keeps making these arguments that, you know, if we're fighting inequality, then we can take freedom away. And, of course, when you get to the end of that logical conclusion of that way of thinking, you end up with Cuba, you end up with Venezuela. And in the end, you know, the intellectuals rise up and say, hey, wait a minute, we've lost all our freedom. But by then, I mean, once that's happened, you are stuck in a problem for, I think, many years. It's hard to think of someone, a dictator who's taken power and only stuck around for six months. You know, usually they're either, you know, hang on much longer, or they're replaced by someone who's even worse. So the time to defend freedom is when you're still free. And, unfortunately, that is not happening, that does not happen on the part of our intellectual class. And that's, you know, in the United States or anywhere in the region. So I guess what I'm trying to say is that when, you know, utopian ideas like equality start being justified or just start being used to justify the taking of freedom, and you have a vacuum in terms of people who are able to actually defend freedom, even if it makes the society unequal, you know, it's just logical that you're going to end up in dictatorship. And I don't think that's something that's been very well exposed by people who are trying to defend our institutions or build institutions. I mean, let's remember that Madison, you know, when the founding fathers created the systems they did in the United States, they were trying to create systems that would protect us from each other and from an overpowerful state. And that doesn't seem to be on the minds of people who would be reforming us in favor of something that gives us greater equality. So I think it's a very critical point of pushback for people who, like us, who believe in freedom, who want to live in free and just societies. Muchas gracias, Mary. Juan José, quiero añadir algo aquí también, ¿no? El año pasado que estábamos acá, estábamos discutiendo un artículo de una prestigiosa revista y decía, The Liberalism Hour. ¿Tú crees que todavía lo es en Latinoamérica con todo lo que ha pasado en este año de pandemia, con todas las cosas que están ocurriendo, ves algún futuro para la libertad cuando los artistas e íconos de la cultura pop comienzan a rebelarse o a cuestionar las vacas sagradas del socialismo como Cuba, Venezuela? ¿O tú crees que esto es un, lo que estamos viendo ahora, es una ola más en la batalla en curso por conquistar las almas y las mentes de las personas a favor de la libertad y el correspondiente retroceso de ese péndulo del que estaba hablando hace un momento para mantener todo igual? Y si puedes comentar un poco en esto que habla Mary también, del tema de vender la libertad como un ideal, de llegar a un consenso social, por así decirlo, en el cual la gente en América Latina defienda su libertad. Bueno, pues un poco para la primera parte de la pregunta, yo creo que cuando tenemos retos grandes, cuando creemos que todo está perdido, cuando se nos acumulan una serie de situaciones negativas, es el mejor momento para pensar, para actuar, para implementar soluciones y no salidas a los problemas. Y las soluciones a los problemas se logran en la medida que la persona las implementa, que no los gobiernos, sino que el individuo busca resolver esos problemas. Pero acá es muy importante, cuando tú hablabas de los péndulos, también reconocer que hay eventos exógenos o elementos exógenos, aparte de los propios de los endógenos. En la parte exógena tenemos desde todavía aquel famoso eje del mal, que sigue muy activo y que simplemente se disfraza de diferentes temas, sea temas de medio ambiente, sean temas sociales, sean temas de familia, etcétera, con el afán de tener una base de constituyentes que los apoya y que logra, en ojos de ellos, cierto cambio. Entonces, cuando se mueve el péndulo en una dirección, ahí están estos preparados. Es más, son los que motivan muchas veces a que el péndulo se mueva en esa dirección. Tenemos también como algo exógeno los cambios propios de tecnología que se están dando y la realidad de que América Latina no puede solo ver Asia, América Latina tiene que ver lo que sucede en Asia y en otras partes del mundo. Y estos son países que en su mayoría están avanzando y que tienen algunas veces esos péndulos, pero aparentemente hay un cierto, a mí no me gusta la palabra consenso, porque el consenso es ir a la velocidad del más lento, pero hay una convergencia de ideas que permite que ese péndulo no sea, digamos que no oscile muy radicalmente. En el caso de América Latina, eso se irá logrando en la medida que nuestras instituciones se vayan fortaleciendo y también en la medida que los ciudadanos sintamos que estamos logrando respuestas a nuestros problemas, no esperando a que nos resuelvan los problemas, pero actuando en buscar esa solución. Y otro elemento exógeno que tú hacías referencia en la segunda parte de tu pregunta o comentario, tiene que ver precisamente con esos ídolos o figuras públicas, sea en la parte de cine o en la parte de comunicaciones u otras, que tienen también una agenda y que de alguna forma inciden en la forma de pensar de cada uno de nosotros, pero ahí es en donde es muy importante que a la par, un poco cuando Ignacio hablaba de una agenda dual, yo creo que a la par de enfocarnos en las reformas y en las transformaciones que son importantes en nuestros países y para lo cual hay experiencias que según uno puede emular y replicar, también es muy importante el factor de tener familias unidas y fuertes. Les voy a poner un ejemplo. En mi país, las organizaciones criminales internacionales han logrado encontrar tierra fértil en las pandillas y en la debilidad institucional. Eso no permite que nuestro país, El Salvador, salga adelante o es un tremendo impedimento. Una forma de resolver eso, aparte de que es importante las medidas de seguridad y las transformaciones económicas, es lograr volver a fortalecer el núcleo familiar. La razón de que esos actores exógenos sean países que tienen interés en afectar a Estados Unidos y ocuparnos a nosotros para ello, o sea Hollywood u otras personas que influyen, es porque pueden penetrar en la persona y no hay ese grupo familiar como célula importante de la sociedad que defienda, que proteja, que ayude a tomar decisiones más, digamos, favorables para la persona. Entonces, por un lado, sí es cierto que estamos frente a retos importantes. Muchos son endógenos, pero hay también factores exógenos que no podemos dejar de... que tenemos que estar claros que existen y que fomentan la profundidad o la distancia de ese movimiento pendular. Pero también hay oportunidades importantes. Una que tiene que ver con implementar y profundizar en la parte económica, pero la otra que tiene también que ver con fortalecer la unidad familiar, los principios y los valores, la parte moral que Mery también hacía referencia, porque eso nos va a permitir asegurarnos que ese péndulo no sea tan... no se mueva tanto a los extremos. Gracias, Juan José. Muy interesante lo que dices y me gusta la distinción esta que haces entre consenso y convergencia. Me parece que es importante lo que dices. Ignacio, dentro de esto que estamos hablando, dentro de este esquema de la batalla ideológica, y de alguna forma Mery lo dijo, ¿qué papel juega en el movimiento por la libertad, la falta de simpatía, por palabras claves y temas populares como eliminación de la pobreza, la desigualdad? Mery nos dijo, no hay desigualdad, estoy de acuerdo con ella, pero parece que es un tema recurrente y muy popular. En otras palabras, ¿acaso como movimiento tal vez hemos perdido la batalla por el cerebro reptil emocional del votante promedio? Y nos hemos demasiado centrado en análisis racionalistas de costos, beneficios, eficiencia. Creo que no hay duda al respecto de que hemos demostrado la eficiencia de los mercados como movimiento, pero eso realmente apela poco o nada a las emociones. Entonces, quiero preguntarte eso porque me parece que es muy, muy importante en todo este misterio que tenemos en cómo hacer que la región adopte el ideal de libertad como algo que deberían de buscar y no dejarnos llevarnos por estas palabras. O a lo mejor tenemos que dejarnos llevar un poco por estas palabras y tratar de adaptarlas a nuestro mensaje. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, cuando me refería a la agenda dual, me refería a que la sostenibilidad social de las reformas que la región tiene por delante es central. Ahora, quiero hacer una reflexión de la libertad, de algo que está asociado en cómo la libertad se puede hacer atractiva en nuestra región, con el ejemplo de Uruguay. Uruguay ha tenido durante la pandemia un presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que ha sido firme con su idea de libertad responsable. La ha mantenido en los peores momentos, hoy la situación no es fácil, ha tenido enormes presiones, se le ha exigido por parte de la oposición, de los gremios médicos, de las asociaciones, muchas asociaciones civiles, que se vaya a una cuarentena obligatoria y él siempre, siempre se negó a pesar de los reclamos. Y ahí lo que estas situaciones nos muestran es el apego hacia lo más profundo de la libertad individual y nos ponen sobre la mesa la histórica discusión que existe entre las fuentes anglosajonas y francesas del iluminismo, que marcan claramente la diferencia entre la aspiración filosófica de las revoluciones libertadoras y el desarrollo de las nuevas instituciones, como hablabas tú al principio, en las colonias europeas de América hacia fines del siglo XVIII y el siglo XIX. Ahí me parece que estamos viviendo un momento donde está de vuelta esto sobre la mesa, que las concepciones de la libertad que difieren en la intensidad del convencimiento de que la libertad individual está por encima del imperativo colectivo. Estas concepciones históricas que van desde el respeto profundo por la libertad individual, que hay que rastrear los pensamientos de Locke y Hume, y hacia el otro lado la libertad individual que se restringe por un contrato social de Rousseau, en el cual la libertad de todos se consolida en una libertad colectiva. Esta discusión profunda que se ha reflejado en literaturas enteras, recomiendo especialmente el libro de Luis Alberto Herrera, La Revolución Francesa y Sudamérica, donde habla específicamente de este asunto, que es la delegación de la libertad individual, que ha tenido un experimento profundo con la pandemia. Creo que Uruguay es un caso a estudiar al respecto de donde el presidente se ha comprometido profundamente con esta visión, diría yo más anglosajona, de la libertad individual, en contraste con otros países de la región. Y ha tenido una enorme popularidad. El presidente actual en Uruguay tiene una popularidad superior al 60% de la población en medio de la pandemia, que se ha complicado mucho en materia de muertes y casos en Uruguay. Pero ha mantenido la bandera esa profunda y ha llegado al corazón de la gente. En el fondo, ha interpretado ese liberalismo individual que existe y ha logrado trascender ese contrato social que tanto daño le ha hecho históricamente a la región, en donde se delega de una forma excesiva la libertad individual sobre un Estado que se le da mucho más atribuciones de las que puede asumir porque no está capacitado jamás para estar en la situación que se ha puesto en nuestra región. ¿A qué voy con esto? En que la inspiración que esta pandemia ha dado en la forma como se ha interpretado la libertad puede ser un mojón importante para pensar en siguientes pasos para ir transformando la economía, las políticas sociales de la región. Tuvimos un modelo que en Uruguay ha tenido el acompañamiento de la gente. Esa preocupación de por qué la gente no abraza el liberalismo. Acá lo probamos. El presidente tuvo la audacia y que está teniendo día a día, no es una batalla que esté ganada, pero la está teniendo, de por la libertad individual, por encima de todo, obviamente, con la responsabilidad del caso en un momento crítico. Ojalá esto, esta inspiración pueda trascender la pandemia y traducirse en el espíritu de la nueva ola de reformas que estoy convencido que la región necesita para poder crecer y mejorar la movilidad social. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, yo creo que con esto podemos ir concluyendo. Realmente quedan, como siempre en todos estos eventos, más preguntas que respuestas. Está claro de que el camino a la prosperidad no solamente es búsqueda de más eficiencia, sino más vender este ideal, como nos decía Mary, como nos lo ha reafirmado Juan José. Y como nos lo está diciendo Ignacio, ahora buscar ganar esta batalla, no solamente en el campo de la eficiencia, sino de las ideas. Quería agradecer a todos por acompañarnos en el Latin America Liberty Forum este año. Para cerrar el foro, tenemos el inmenso privilegio de contar con la participación de uno de los mejores líderes regionales, el presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou. En marzo del 2020, y con tan solo 46 años, asumió la presidencia de Uruguay, luego de liderar una coalición impulsada por su partido nacional y otros partidos del centro-derecha. Dicha coalición multicolor, como se la llegó a llamar en el Uruguay, logró cortar con 15 años de gobierno de centro-izquierda liderado por el Frente Amplio. El presidente es uno de los referentes más notables en la región que ha salido a defender un concepto tan importante como es la libertad responsable durante la pandemia, donde no hizo que sus ciudadanos tengan que elegir entre la salud o la economía, sino dando prioridad a ambas y manteniendo un amplio grado de libertad para la población y a su vez exigiendo que sus ciudadanos respondan con la debida responsabilidad que el cuidado de la salud y la comunidad ha requerido durante la pandemia. A su vez, su gobierno ha ido tomando medidas y reformas para que el país pueda rebotar de manera más rápida al concluir la pandemia. Antes de ser elegido presidente, Lacalle Pou ha participado en varios eventos de partners de la red de Atlas, incluida la Fundación Internacional para la Libertad en España, el Centro de Estudios para el Desarrollo en el Uruguay y el Keido Institute en los Estados Unidos. El presidente será entrevistado por Martín Aguirre, quien además de ser editor en jefe del diario El País en Uruguay, es miembro del Consejo Asesor del Centro para América Latina de Atlas, editor del Newsletter semanal del Centro Mirada Sur y asesor del Centro de Estudios para el Desarrollo en Uruguay y que forma parte de la red de think tanks independientes en la región. Es un honor y un privilegio para nosotros contar con la presencia en este Liberty Forum regional. Y adelante, por favor, Martín. Muchas gracias, Rómulo. Gracias, presidente, por recibirnos y ser parte del Latin Forum de Atlas en esta edición virtual 2021. A los pocos días de asumir el gobierno, 10 días, 13 días, empieza la pandemia. ¿Cómo se siente desde el gobierno esa situación? ¿Se siente como que fue que mala suerte, me tocó esto, o es una oportunidad para hacer cosas de otra manera? Antes que nada, gracias, Martín, por estar acá en la oficina. El saludo a la gente que está viendo el programa. Hace mucho tiempo apelamos a pelea un concepto que sigue vigente y cada vez más, es que uno no le pide al país el mejor momento del mismo, sino que le da el mejor momento personal y del equipo. Obviamente que el viernes 13 de marzo, cuando volvíamos del norte del país y nos enteramos de los primeros cuatro casos, nos dimos cuenta que íbamos rumbo a un cambio radical en la agenda, en las prioridades. A veces se dice que los políticos nos encargamos de lo urgente para no encargarnos de lo principal o de lo importante. Lo urgente terminó, en este caso, siendo lo importante, con las derivaciones que tuvo en este año y pocos meses. Y no, nunca pensamos que mala suerte. Ni siquiera es un tema racional. Te toca ese momento y ahí hay que demostrar la capacidad de rápidamente adaptarse en un tema que era nuevo para todos, porque no había manuales escritos, no había buenos ejemplos 100% y malos ejemplos 100%. De hecho, hasta el día de hoy, y tú conoces bien la discusión pública, cuando se pretende hablar de modelos, Uruguay tiene su propia estrategia, su propia táctica y no un modelo. Ya más hacia adentro y en los tiempos que estamos viviendo, el equipo está como en el round 14, esperando que pase el tiempo, porque va horadando el cansancio físico, intelectual, y además los tiempos corren y ves que el gobierno va de a poco gastando sus días. Y si bien no nos dedicamos solo a la pandemia, de hecho hemos tratado de hacer las reformas a nuestro alcance que comprometimos, todo el ímpetu, toda la fuerza no puede estar centrado en las cosas importantes. Seguimos, seguimos con el tema urgente. Uruguay durante buena parte de la pandemia fue un ejemplo, una isla si querés, en el continente, de buenos resultados. Ahora se complicó un poco en los últimos meses, pero en base a un concepto sin aplicar medidas estrictas de confinamiento, que es ese de libertad responsable. ¿Cómo surgió ese concepto y cuál es el concepto de libertad que había atrás? ¿Cómo llegaste a eso? Nunca pensé acuñar un concepto de libertad responsable. Simplemente en una comunicación a la opinión pública dijimos o dije libertad responsable, y después empezó a trabajar sobre el mismo, si es bueno, si es malo, si es completo, si es individualista, si es bueno, todo lo que tú has escuchado. Bueno, el fin de semana del 21 o 22 de marzo fue un fin de semana muy difícil, porque si bien había muy pocos casos, el miedo, la preocupación ciudadana era enorme, entre otras cosas por lo desconocido. No sé si sabía si la gente se iba a morir, si no se iba a morir, si iba a contagiar, si no iba a contagiar, qué iba a pasar en el mundo. Había imágenes del mundo muy complicadas. Y ahí empezó una presión fuerte, para mí natural, no quiero criticar porque sería injusto, de encerrarnos. O sea, la primera reacción ante el miedo es meterse adentro de la cueva, encerrarse. Y fue la decisión más difícil, para mí fue el fin de semana más difícil, o uno de los más difíciles desde que empezó la pandemia, porque gente muy cercana, te pedía, Luis, cuida a nuestros hijos, Luis, cuida a nosotros, no nos dejes morir, no nos dejes enfermarnos. Y ahí es donde uno se tiene que mirar hacia adentro y dice, bueno, ¿hasta dónde yo soy capaz de tomar una medida que contradiga la esencia, que contradiga las razones por las cuales uno está en la actividad pública? Y fue un fin de semana complejo. El lunes, en esa oficina que está ahí, tuvimos algunas reuniones, con algunos sindicatos, en este caso de la medicina, que venían a proponer la cuarentena obligatoria, encerrarnos. Y ahí quedó demostrado, no solo que el presidente, sino el equipo, es liberal. Que la libertad no es libertinaje, está claro. Cuando uno se relaciona desde una amistad, desde una pareja, un partido político, un negocio, uno es libre hasta de las concesiones que hace. Y el participar de una sociedad significa que yo soy libre de, en pos del bien común, tener una estructura, básicamente la estructura jurídica, el derecho, que supone que mi libertad entrego esa parte al todo. Y como el hombre es un ser social, la libertad no es siempre pura. Por eso la libertad responsable, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir eso? Es una libertad solidaria. Yo soy libre, yo hago lo que puedo y lo que quiero y lo que puedo, y me gustaría pararme arriba después de la libertad en el concepto de que puedo, pero al mismo tiempo soy solidario con la sociedad. Y me parece que se comprendió, quizá porque había tierra fértil en aquel momento, basada en la incertidumbre y en el temor. O sea, cuando nosotros estábamos tomando medidas, o estábamos sugiriendo de quedate en casa, y yo miraba acá a la Plaza Independencia, no había nadie. Ya la sociedad iba adelante del gobierno en ese sentido. Lo que hacía el gobierno es complementar, consolidar, darle forma, a lo que los individuos ya habían hecho. Para ejercer la libertad hay que poder. O sea, el que no tiene un trabajo, el que no puede llevar la comida a su casa, el que no tiene cierta educación, el que no tiene salud, no puede gozar de la libertad que pueden gozar otros. Y ese concepto también estuvo intrínseco en las decisiones. Cuando nosotros nos pedían cerrar, cuando nos pedían bajar la economía, quedate en casa, yo soy asalariado. El que tiene plata y tiene una renta lo puede hacer. Ahora, el que tenía que pelearla todos los días, ese le iba a ser el más perjudicado. Y nosotros no estábamos dispuestos. Si en aquel principio, en aquel momento, con determinadas medidas de cuidado, con el quedate en casa, con el salir a trabajar, con hacerlo esencial, con establecimientos comerciales que cerraron. Porque dicen, no, cerraron los shopping. No, shopping nunca los cerramos. Cerraron ellos, porque no iba nadie. Entonces, económicamente les convencía cerrar. Y así fue que muchos establecimientos comerciales, muchos lugares de esparcimiento cerraron, porque la gente no iba. Pasa el tiempo, se le fue perdiendo el miedo, quizás hasta por el éxito que tuvo el pueblo uruguayo en el combate a la pandemia, crecen los casos y baja el miedo. Y así es donde se complejiza. Y ahí, la libertad responsable sigue siendo el faro, pero se tomaron muchas medidas. Uruguay fue uno de los países que tomó medidas restrictivas de mitad de tabla para arriba. Igual, igual, nos negamos al famoso lockdown, a la famosa cuarentena obligatoria, porque eso, entre otras cosas, significa que la toca aplicar. Y la constitución uruguaya es muy clara en las herramientas que tiene un gobierno para hacer cumplir un retroceso o un recorte en las libertades. Y tú te podrás imaginar, como lo viste en otros países del mundo, lo que hubiera sido si realmente, vos que conocés la feria de Piedras Blancas, o la de Tristán Narvaja, o un puestito en el medio de la nada, si yo le digo, usted no puede estar acá, me dice, vos, yo tengo que comer, vos, yo te llevo detenido. Entonces, creo que la libertad responsable, que se acuñó como un concepto que yo nunca pensé que iba a ser tal, lo que hace es guiar mucho más que la lucha a la pandemia. Es guiar una ideología, una idiosincrasia, una forma de entender la vida de un gobierno que llegó el primero de marzo del 2020. Ahora, lo que uno nota es, este combate a la pandemia o esta estrategia, según todas las encuestas, tiene un masivo apoyo popular, 60, 65. Y Uruguay es un país, por lo menos que en los últimos 100 años, ha tenido una reputación de ser un país como muy estatista, muy socialista en algunas cosas. ¿Cómo se entiende que en un país que entendemos de esa manera se haya adoptado de manera tan fuerte un concepto de la libertad? ¿Hay una forma de vender el concepto de libertad en este tiempo? Está en el ADN de los orientales, después de Uruguayos, pero en el ADN de los orientales están los codazos, la libertad. Nos sentimos nación, dicen los historiadores desde el éxodo en adelante, hubo el primer sentimiento de conjunto de nación y ahí, todo el que se nos arrimaba, la gran mayoría de los orientales, algo alguno que querían ser una colonia, la gran mayoría optó por la libertad. ¿Y es la historia del Estado, de la nación, después Estado? ¿Es la historia de la rebeldía de la gran mayoría de los uruguayos, inclusive en las diferencias civiles que llegaron a revoluciones? ¿Es la libertad que el Uruguay ha aplicado internacionalmente? Cuando vos ves hitos de algunas cosas que el Uruguay hace en el concierto internacional, pasando por arriba de las grandes potencias o lo que deberían ser guías en el mundo es Uruguay que está en la punta. Entonces, yo creo que no hay que contraponer la libertad individual con el welfare state, con el Estado benefactor. Después podemos discutir el tamaño, después podemos discutir el avance de ese Estado. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. pero anteponer la libertad pura al estatismo me parece un gran error porque justamente la definición del liberal es que no se amputa ninguna herramienta. El liberal no es ortodoxo. Y el Uruguay es ecléctico. El Uruguay tiene muchas cosas. Entonces, el liberal no significa no ser solidario. Lo dijimos al principio, la libertad responsable tiene un contenido muy importante de solidaridad. Y de nuevo, hace algunos años en un congreso de una agrupación política de GAA hablé de la libertad en círculos concéntricos. La primera, la individual, la que mueve todo, la que uno es el sentimiento por mí más puro de un individuo, la libertad. Pero después, en el entorno, la libertad en la sociedad. Y yo puedo ser libre, la sociedad puede ser libre si hay alguien que no tiene las herramientas mínimas de subsistencia educativa, sanitaria. Es más, el Estado benefactor en su dimensión, en el núcleo y no en la periferia cuando empezamos a ver que hace inversiones en determinadas cosas y bueno, naturalmente esto no es la función del Estado. Pero el Estado nuclear, básicamente, la seguridad, la defensa exterior, la salud, la educación y alguna otra cosa más. Ese es el que puede permitir que aquel que no puede gozar plenamente de su libertad por determinadas situaciones, que le dé el empuje. Es el envión que puede dar el Estado benefactor, es el que después esa persona hace que sea independiente y pueda gozar más de la libertad. Me parece que siempre en la vida y sobre todo en este mundo de fast food, etiquetar es más fácil. Tuiteas, lees arriba, pum pum, es este facho, pum foca, todas esas cosas que no sé si son internacionales, pero acá se dice muy seguido. El pensar, el escarbar, creo que es lo que tenemos que hacer nosotros, no quedarnos con etiquetas. Entonces, el mundo del blanco-negro en algunas cosas sigue existiendo, en temas éticos, en temas morales, y ahora, en temas de práctica política, si el faro es la libertad, las herramientas son de todo tipo. Capaz que por ese pragmatismo, en alguna entrevista reciente ha dicho que la salida, porque cuando termine la pandemia, cuando baje el agua, nos vamos a dar cuenta un poco de la crisis económica que va a dejar todo esto, ¿no? Y en alguna entrevista ha dicho que la salida es con inversión pública. Eso va un poquito en contra del canon liberal o de la ortodoxia económica, pero en Uruguay particularmente hemos tenido experiencias recientes como el caso de la regasificadora. ¿Cómo se hace para apelar a la inversión pública y evitar los vicios que en América Latina hemos visto que suelen venir asociados a eso? Atrás tuyo yo no sé si las cámaras no o no. Atrás tuyo hay un pizarrón, después te lo voy a mostrar. Ahí están para mí las obras más importantes que tiene por delante el gobierno. Algunas de ellas son públicas y otra es estímulo a la inversión privada. Te diría que mitad y mitad. Un país debe de facilitar determinadas obras de infraestructura para que se desarrolle el sector privado, el individuo. de hecho Uruguay tiene vocación de ser receptor de mucha gente y en alguna medida está pasando y después de la pandemia si la cosa termina medianamente bien y rápido creo que va a haber una migración mundial y Uruguay puede llegar a ser un lugar por la composición misma de nuestro territorio, la densidad demográfica, la libertad, etc. unos lugares donde llegue. A eso hay que dar la infraestructura y esa infraestructura es pública. La salida de la crisis que significó una caída fuerte del empleo y que tiene también o va a tener también un factor emocional, un factor de que la gente va a estar tendiente a invertir, tendiente a salir, como que se retrajo mucho, eso hay que acompañarlo con una visión y con una acción del gobierno de que arranca nuevamente el país. Pasando un poco a la región, en los últimos meses hemos visto el fenómeno un poco de lo que ha ocurrido en Chile más que meses, años con las protestas populares, ocurrió en Colombia, la otra vez entrevistaba a un experto americano que decía que Brasil probablemente fuera el próximo objetivo como ya casi una estrategia. ¿No tiene miedo que eso pueda pasar en Uruguay? No hay ninguna chance de que eso pueda pasar en Uruguay. ¿Cuál sería la receta para evitar ese tipo de fenómenos? Entenderás Martín que me cuesta mucho opinar de otros países, no me corresponde y la investidura aparte me obliga a tener prudencia en ese sentido. Cuando me retire voy a ser de opinólogo que me encanta, ¿no? Pero obviamente Colombia tiene sus particularidades, Chile ni que hablar, la propia Argentina, Brasil es un continente, o sea, hablar de Brasil es muy difícil. Puedo hablar del Nordeste y no estamos hablando de Puerto Alegre y tampoco de San Pablo ni de Tierra Adentro. Es muy difícil como componente. Sí sé que en esta era de la comunicación es muy importante dar mensajes de confianza a gente que lo va a interpretar distinto porque tiene distintas necesidades. el vínculo entre el gobierno y la sociedad aún en la discrepancia tiene que ser un vínculo de confianza, un vínculo de respeto a la institucionalidad y claramente, claramente una noción y una convicción de que dentro de la ley todo fuera de la ley nada. Leí ayer un artículo no recuerdo dónde que hablaba de las olas ¿no? La ola progresista la ola de la centro derecha la ola populista yo no creo en las olas realmente no creo en las olas de opinión pública que si viene una ola a Sudamérica barra con todo ni de un lado ni del otro. Sí hay factores que de alguna manera nos unen por ejemplo el precio de las materias primas Paraguay Argentina Brasil cuando el precio de las materias primas tiene un impulso mundial como aparentemente empieza a surgir ahora genera un efecto en la economía cuando las más grandes potencias China o Estados Unidos se cierran o se abren en América Latina genera cambios económicos son distintas las consecuencias movimientos que están por fuera de la convivencia ciudadana siempre pueden surgir siempre pueden surgir no creo que sean de dimensión en nuestro país siempre ha habido algún foquista ahí pero no creo que generen dimensión y si lo hay claramente el gobierno se va a encargar de que no exista más allá del tema de las olas ideológicas parece haber algunos cambios políticos en la región ahora lo que está pasando en Perú lo que puede pasar en Brasil que para un país chico como Uruguay y que tiene una vocación de apertura o de influencia regional pueden hacer más difícil ese diálogo sobre todo buscando una apertura no genera preocupación que eso pueda ocurrir y que volvamos si bien una ola ideológica a una ola proteccionista regional que haga más difícil esa integración esta pareció con un dedo si América Latina como bloque si existiera como bloque que yo lo pongo en tela de juicio quisiera convertirse aún en más proteccionista porque ya somos proteccionistas del Mercosur una de las regiones más proteccionistas del mundo está en la liguilla seguro me parecería un gran error me parecería un gran error vamos a hablar de lo que nos corresponde a mí me corresponde Uruguay y me corresponde el Mercosur yo tengo una enorme confianza en que este mundo que se viene está diseñado para un país como Uruguay y por eso estamos en una carrera aperturista con ciertas dificultades con algunos vecinos pero estamos convencidos de que el mundo que se viene es para nuestro país y si nos mantenemos cerrados no va a pasar por arriba no va a pasar por arriba entonces ahí hablemos de olas la globalización la globalización es una es una de las virtudes más grandes de las cuales Uruguay se puede beneficiar y hacia allí donde tenemos que ir con una capacidad intelectual instalada en nuestro país con una capacidad de modernización del país que ha demostrado o sea ¿por qué sale un unicornio acá de Uruguay? ¿por qué las grandes empresas tecnológicas de la región vienen acá a poner una pata? porque el ecosistema nacional sigue siendo virtuoso para esas cosas entonces de nuevo yendo a las olas nosotros estamos sentados acá por 37.000 votos o sea pensar que eso es una ola no puede ser un un empujecito final y Perú Perú en millones de votantes se termina definiendo en estas olas por 50.000 votos más allá de olas y de estas referencias retóricas lo que sí pasó fue el huracán Trump ¿no? cinco años de Trump y ahora cuatro años de Trump y ahora viene Biden ¿qué cambia para América Latina con el nuevo gobierno en Estados Unidos? Tratemos de ser optimistas tratemos ojalá me equivoque con lo que voy a decir yo por ahora veo a un Estados Unidos naturalmente con otros intereses y con lo en lo que respecta a América Latina muy China referente lo veo a Estados Unidos más reaccionando que accionando vuelvo a la a la respuesta anterior ¿quién se abre para nosotros? ¿quién nos permite comerciar? ¿quién nos compra nuestros productos? hoy China cuando ves que el 30% de las exportaciones del país son hacia China y creciendo nosotros vamos a tener relaciones comerciales con China lo más que podamos no son excluyentes y eso es lo que debería entender la otra potencia que apela muchas veces a que tenemos una cabeza occidental los derechos humanos y es cierto es cierto ahora nuestro país necesita desarrollarse entonces si si Estados Unidos estratégicamente a mediano y largo plazo viera lo que algún gobernante no muchos de Estados Unidos vieron en su momento a este ingreso que estamos sentados acá a 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 dentro de de América del Sur si viera eh estratégicamente que es un lugar donde se va a generar gran parte del alimento en los próximos años si viera que es básicamente un lugar de estabilidad y de tranquilidad eh tendría una agenda de acción y no de reacción si corre atrás de China no creo que sea la mejor manera de de generar una relación más más fluida por supuesto que nosotros tenemos interés superlativo en tener buenos vínculos con con Estados Unidos pero esos vínculos están basados en el interés nacional eso tiene que quedar muy claro nosotros no tenemos intereses supranacionales por lo menos en lo que hace la ideología nosotros cuidamos a todos los uruguayos ahora ¿cómo se hace? hoy en día China es prácticamente el primer socio comercial de casi todos los países de América Latina y la realidad es que la historia y la tradición china son bastante diferentes a la idiosincrasia de América Latina y hasta su forma de gobierno es muy diferente a la que hemos adoptado la mayoría de los países en América Latina ¿cómo se hace para compaginar sobre todo en un mundo que parece apuntar a una especie de nueva guerra fría para estar en el medio poder mantener buenos contactos comerciales con China sin quedar comprometido o sin recibir algún tipo de presión o influencia de esa manera de entender la política sin ser permeable a las presiones nosotros nos nos manejamos desde el punto de vista diplomático en los que tenemos intereses confluyentes en los otros obviamente no de hecho Martín en campaña electoral propusimos explorar un tratado de libre comercio con Cuba a la gente se le puso los pelos de punta y nosotros estamos lo más lejos políticamente de la dictadura cubana lo más lejos lo que no quiere decir que establezcamos relaciones de comercio si al Uruguay le sirve y de ahí para los costados para arriba y para abajo con todos aquellos países que abran sus mercados a nuestro país vamos a tener relaciones que no condiciona un voto en las Naciones Unidas que no condiciona un voto en la OEA que no nos condiciona de ninguna manera para un país como Uruguay ¿puede hablar con China por ejemplo en un nivel donde no le condicione de ninguna manera su política exterior? en lo que yo llevo de gobierno puede en lo que yo llevo de gobierno hemos tenido reuniones con la embajada de China hemos tenido reuniones con mucha gente en ese sentido hemos hablado con el presidente Xi Jinping y nunca nunca se puso en términos de si se opina políticamente de esto hay apertura y si no no nunca primero porque hay una relación de respeto y todos sabemos qué piensa cada uno Uruguay en buena medida toda su historia fue jugar en un equilibrio entre dos potencias mucho mayores como Uruguay y Brasil como Argentina y Brasil digo ¿tiene Uruguay algo para para enseñarle o para transmitirle a América Latina de cómo moverse en nuestro nuevo mundo bipolar que parece que se nos está abriendo? no, no sería un acto de soberbia enseñarle a alguien nosotros estamos tranquilos hacia dónde va Uruguay estamos tratando de convencer a nuestros socios del Mercosur de que esta unión que tiene 30 años tiene que modernizarse tiene que hacerse un lifting tiene que ponerse más moderno tiene que moverse más rápido tiene que ser más ágil tiene que liberarnos un poco del encierro que tiene que dejar de ser proteccionista nada mejor para Uruguay que ir con la barra si yo voy con Argentina con Brasil y con Paraguay somos grandes pesamos más ahora si no voy con Argentina con Brasil y con Paraguay déjenme ir solo que no es contra ellos es simplemente adelantarnos un poquito porque el mundo va a aparecer irremediablemente el mundo va a aparecer y a nosotros nos pusieron acá 5 años entonces lo que tenemos que hacer es adelantarnos es la capacidad de anticiparnos y hacer las cosas rápido para ir cerrando presidente en generalmente en la política se dice que cuando se llega al gobierno es difícil mantener el vínculo con la sociedad o con la gente en el sentido que uno tiene muchos asesores muchos filtros muchas maneras de intermediarios en esa comunicación ¿ha sentido esa soledad digamos del poder ¿ha sentido cómo se hace para mantener ese vínculo y no perder esa sensibilidad con con la gente a pie que por lo menos por ahora las encuestas marcan que sigue teniendo una cosa son las decisiones porque la decisión última última es personalísima por más que uno se asesore de la gente más idónea más cercana que más confianza le merece la decisión final sobre todo en los temas difíciles es personalísima y como tal la asumo no rehuyo y la acepto la valoro y soy un agradecido en tener que tomarlas porque al fin y al cabo trabajé toda mi vida para ser presidente de todos los uruguayos con respecto a al contacto popular al contacto con la ciudadanía es a mí es lo que me hace vivir me hace vibrar y yo sin eso no puedo no soy eso es lo que me llena de hecho me han criticado mucho por salir por andar flojo de custodia por sacarme fotos por conversar cuando no me cuando no lo puedo hacer es como que estoy encerrado es como que estoy negando parte de la razón por la cual llegué hasta acá y para mí eso es un alimento anímico espiritual único soy feliz con eso soy feliz cuando ando medio cascoteado medio bajoneado a la gente y la gente que no es el aplauso fácil es la crítica es la ir a una manifestación y hablar con los manifestantes como lo hice el otro día en el norte gente que estaba quedándose sin laburo pero eso sos eso sos su representante es muy fuerte eso y y perderlo debe ser un instante perder ese ese hilo esa esa conexión debe ser un instante y si lo perdés fuiste si lo perdés ya no representás yo tengo la suerte que aparte me gusta mucho si se nota presidente de la calle POM muchas gracias por recibirnos muchas gracias por ser parte de este evento de Atlas Virtual este año esperemos que el próximo año podamos hacerlo en persona y contar con su presencia también muchas gracias Martín un gusto gracias señor presidente para que nuestro foro de la libertad para que nuestro foro de la libertad y cena de la libertad anual que se llevará a cabo en persona y en línea del lunes 13 al martes 14 de diciembre sea todo un éxito y finalmente a medida que aprendemos y nos adaptamos a este mundo híbrido en el que vivimos queremos aprender todo lo que podamos sobre su experiencia virtual pronto recibirán una encuesta del evento en su correo electrónico y nos encantaría conocer su opinión sobre cómo podemos seguir mejorando su experiencia en el futuro una vez más gracias y nos vemos muy pronto